Que es Luis Sala, donde el día antier, el día sábado a las seis y media de la tarde se me dio un atentado donde un compañero nuestro, Emil Sotillo, falleció llegó una camioneta, estábamos terminando la jornada de campaña donde instalamos 500 pendones de mi campaña como candidato a concejal y de ahí terminando a las cinco y media nos trasladamos al comando de campaña Bolívar Chávez ahí estuvimos conversando, nuestro equipo, nuestro equipo se retiró a cada uno de sus hogares para seguir fortaleciendo la segunda Copa Navidad de Sintrapea 2013 ahí me quedé con el compañero Emil, hablando sobre las distintas tareas que teníamos que asumir y en milésima de segundo, bueno, al instante llegó una camioneta, una Prado o Merú no tengo bien la certeza, llegó ahí frente al comando de campaña y bueno, sin medir palabras, sin tener ningún tipo de oportunidad nosotros disparó hacia mi compañero Emil Sotillo, hoy ya fallecido y mi persona, yo recibí nueve impactos de balas bueno, gracias a Dios que no me ocurrió ningún daño en ninguna parte del cuerpo en ningún organismo bueno, creo que primero quiero exhortar a nuestra gobernadora Yelice Santaella nuestra primera vicepresidenta del partido a nivel del oriente del país bueno, como miembro del partido, como candidato a concejal bueno, el llamado que tanto la camarada Yelice Santaella como todos los cuerpos policiales los exhorto realmente a impulsar, profundizar la investigación profundizar todo lo que es el procedimiento reglamentario ante las leyes para que, bueno, en pocas horas, en pocos días tengamos los responsables de este atentado a homicidio donde falleció un compañero Emil Sotillo un joven revolucionario bueno, dando la batalla por este proceso de cambio bueno, y murió en manos de Lampa recuperándome ya me han atendido muy bien los médicos el director médico, bueno, excelente apoyándome también camarada Enrique Butó, pendiente el camarada Vicente Carvajal ha venido también para acá camarada Daniel González todo, realmente un gran equipo de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela ha asistido aquí a darnos pues la fuerza y el espíritu que debemos tener cada uno de nosotros de los que, bueno, convergemos en este proceso en la parroquia Altejero el otro llamado que me gustaría es decirle a toda la opinión pública a todos nuestros electores de la parroquia Altejero a todos nuestros trabajadores petroleros a toda esa militancia que viene creyendo en mi persona que viene creyendo en nuestro proyecto que no tenga duda yo me siento bien, me estoy recuperando no, aquí no hay duda de que nosotros no vamos a seguir con el proyecto revolucionario nosotros le prometo a nuestros electores a nuestra militancia y al pueblo en general Altejero que vamos a seguir trabajando que vamos a seguir luchando que vamos a seguir conquistando nuestros espacios revolucionarios y de una vez por todas bueno, seguir fortaleciendo ese pueblo desde nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y futuramente ya faltan pocos días para que Kelbizala sea el concejal de ese pueblo del Tejero donde nosotros gobernaremos con fortaleza, con eficiencia para dar un bien y un buen bienestar a cada uno de los tejereños y como Secretario General del Sindicato Petrolero seguirá siendo el Secretario General seguiré fortaleciendo la masa laboral petrolera seguiré visitando nuestras instalaciones petroleras y bueno, cuente que Kelbizala seguirá fortaleciendo el movimiento sindical Sintrapec y nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela así que es palante, de verdad agradecido con nuestro periodista Héctor Caldera que hizo presencia pues y que realmente era importante Héctor de informarle a toda la población de Venezuela lo que está sucediendo en nuestro municipio el municipio más importante en la rama petrolera y bueno, en nuestro estado nuestra militancia tejereña sepa que aquí hay Kelby para rato muchas gracias